desde marchena sevilla andalucía hoy vamos a querer hacer un vídeo más hablando sobre la importancia de la humedad relativa en la incubación y lo vamos a hacer contando con un caso que nos ha pasado referente a la humedad relativa a lo largo de esta semana veréis los protagonistas pues esa docena y media de huevos de codorniz codorniz de vuelo que llevan unos días ya de incubación y el problema que nos hemos encontrado con la humedad relativa normalmente para que os hagáis una idea os voy a contar este caso en concreto nosotros con dos vasos de agua tenemos más que suficiente para conseguir el 55 60 por ciento de humedad relativa siempre os recalcamos una y otra vez o repetimos muchas veces podéis llamarnos pesados si queréis pero siempre os recalcamos el tema de la humedad relativa muchos de vosotros sobre todo cuando estáis comenzando os centráis en lo que es la temperatura y la humedad relativa es tan importante como la temperatura no podemos dejar ese parámetro al azar oa la casualidad o pensando que con que tengan agua es suficiente y ya más o menos estáis haciendo una idea fijaros os he dicho al principio que normalmente con dos vasos de agua tenemos más que suficiente pues fijaros allí en el fondo hay tres vasos aquí tenéis este azul que es mucho más ancho de boca muchísimo más y aquí en el otro extremo giramos tenemos otro vaso azul eso unido a que aquí en la puerta esta incubadora os lo voy a enseñar tiene otros dos vasos de agua más vale dos y tres cinco vasitos blancos y por supuesto también los dos vasos azules de la entrada no pues con eso ahora mismo fijaros con cinco vasos más tenemos ahora el 61 por ciento de humedad relativa pero eso no es todo cuando comenzamos ya sabéis que a nosotros nos gusta poner en la incubadora a funcionar pues unas 12 horas antes para para ver si ha variado algún parámetro en el tiempo que haya estado parada no o en este caso fijaros la humedad relativa como ha cambiado pues así todo teníamos puesto un vaso más teníamos puesto otro vaso más ya son dos más y así todo nos quedábamos en el 50% después lo que hicimos fue para llegar al 60 fijaros lo que os voy a decir mirad qué bandeja tan amplia metimos esta bandeja ahí se está desenfocando un poquito la imagen al pasar tantas veces por delante metimos esa bandeja y quitamos estos dos vasos y ya con la bandeja quitando los dos vasos estuvimos en el 60 por ciento de humedad relativa ya después a medida que hemos ido avanzando en los días de incubación pues la humedad ha seguido variando hemos tenido que quitar esa bandeja y ahora mismo tal cual está como decimos con estos cinco vasos del interior estos dos azules de la puerta están aquí más afuera los tres vasitos que veis allí al fondo y los dos que he mostrado en la puerta pues así estamos en el 60 y poco por ciento de humedad relativa eso viene pues posiblemente por la climatología que estamos teniendo ahora mismo que hay un anticiclón aquí tenemos temperaturas demasiado altas para la época del año en la que nos encontramos no hemos llegado todavía ni a mitad de febrero la incubación la comenzábamos bastante antes no pero metidos en febrero y teníamos temperaturas bastante altas el agua aquí con la falta que hace con la sequía que hay ni se la ve ni se la espera de momento vale entonces lo que os quiero decir con todo esto he querido hacer este vídeo contando es el caso de esta incubación de huevos de codornil de que imaginaros de que en la última incubación o incubaciones anteriores haya obtenido buenos resultados con sólo dos vasos de agua los dos que están en los soportes de la puerta me pongo a incubar estos huevos de codornil creyendo que estoy en el 60% no le faltaba agua con dos vasos y resulta que posiblemente estuviera incubando con un 30% de humedad relativa después pues a la hora de esperar nacimientos vendrían problemas y le echaría la culpa posiblemente a la incubadora o al termostato o a lo mejor habría que comerse la cabeza pensando en qué es lo que ha ocurrido esta vez si si esta incubadora no suele fallar no y tenía razón no si dijera eso no la incubadora no suele fallar el fallo hubiera sido mío por no haber comprobado la humedad relativa que estábamos teniendo de incubación vale fijaros la importancia de lo que os estoy contando posiblemente algo que os pasa a muchos de vosotros es que fallando en esta incubación por tener sólo dos vasos de agua posiblemente a lo mejor en abril pues tengo posibilidad de incubar otra especie y digo bueno no tengo nada que perder si no los metros la incubadora no voy a sacar nada pruebo y los meto y posiblemente a lo mejor en esa fecha ya con los dos vasos de agua tendría una humedad buena sin saberlo y a lo mejor tendría éxito en esta nueva incubación y no sabría qué es lo que habría ocurrido en la incubación de estos huevos de codorniz pero así seguiríamos y sería una ruleta rusa unas veces tendríamos resultados y otras no por eso es la importancia de lo que os cuento de deciros que si tenemos algún problema por lo menos tener datos suficientes para intentar averiguar el por qué se han producido y fijaros lo que nos ha cambiado a nosotros el tema de humedad relativa en esta incubadora casera lo que ocurre es que nosotros ya tenemos la ventaja de que esta incubadora lleva mucho muchísimo tiempo con nosotros incluso la hemos reformado haciendo pruebas y experimentos y eso y ya sabemos que la incubadora mientras que nosotros le prestemos la atención que se merece evidentemente nos va a seguir dando buenos resultados vale simplemente quería compartir con vosotros esta experiencia que nos ha ido ocurriendo en pocos días de incubación creo que metimos los huevos si no me equivoco creo que el jueves o hoy es sábado lo tengo por ahí anotado y cada día prácticamente nos hemos encontrado una sorpresa diferente hemos tenido que ir cambiando y por eso como no me fiaba por esos datos que nos estaba dando el medidor de humedad pues hemos estado más pendiente todavía si cabe a la incubadora en estos días y así con eso pues nos evitamos sorpresas al final de la incubación ya que estamos haciendo esta incubación de huevos de codorniz posiblemente no lo sé seguro vamos a ver cómo nos pilla de tiempo siempre el tiempo pues hagamos un directo asistiendo a los nacimientos si se producen hablando siempre si se producen haremos un directo de los nacimientos de los huevos de los pollitos de codorniz que estamos incubando de esta docena y media intentaremos compartirla con todos vosotros porque nuestra intención es hacer todos los directos que podamos que se nos pongan a tiro para compartirlos con vosotros aquí en nuestro canal de incubadoras caseras por hoy nada más repito simplemente compartir esta experiencia espero que este vídeo o sea de utilidad algún día y que no fiéis de la humedad relativa de incubación que no se trata de meter agua y ya está en la incubadora muchos de vosotros pensáis que mientras la incubadora tenga agua para adelante con con este parámetro ya tenemos controlada la humedad relativa y no es así y es un parámetro muy importante bueno no os entretengo más saludos desde marchena sevilla andalucía buen fin de semana a todos